Buenos días, un saludo también a la teleaudiencia de Paraguay Noticias. Ya continuamos con más informaciones y el día de hoy somos privilegiados porque está un paraguayo que se destacó nada más y nada menos que en Brasil obteniendo lo que es el primer puesto. ¿Cómo estás, Pedro? Todo bien, bien, gracias. ¿Y vos? Bien, bien, bien. Bueno, Pedro, contanos, ¿cómo fue este fin de semana? Bueno, terminó de la mejor manera posible. Volvimos con el trofeo del primer puesto. Fue muy genial. Hace la carrera categoría 600 del campeonato de Superbike Brasilero estrenando la moto nueva este fin de semana. Viernes, se llovió casi todo el día, entonces no pudimos girar mucho. Sábado, sí, ya empezamos a acostumbrarnos con la moto a algunos ajustes. Y clasifiqué 12 de 24, pero son dos categorías que corren juntas. Y igual estamos, con respecto a los punteros de mi categoría, algunos segundos por vuelta atrás. Entonces no tenía tanta esperanza. Dije, voy a ver si logro quedarme con los muchachos y que me estiren un poco. Y bueno, arrancó la carrera y así fue. Pude quedarme con ellos y eventualmente vi que tenía el ritmo para ir pasándoles. Y le alcancé uno a uno a los de mi categoría. Unos cuantos. Impresionante ahí, Pedro, podemos observar ya una imagen en pantalla. Ahí está la alargada de la carrera. La carrera, lo que fue, esto... ¿A cuánto por hora se van aproximadamente? En final de la recta, más o menos 240, llegan las 600. 240, impresionante. ¿Y cuántos corrieron en tu categoría? Creo que 24. 24. Arrancaron. ¿Pensabas quedarte con el primer puesto? No. ¿No? Y estaba todavía con moto nueva y así segunda vez más o menos en el circuito. Pero sí, salió todo súper bien. A ver, contanos un poquitito. ¿Cómo fue la preparación, la moto? ¿Cómo llegó? La moto es una R6 2017. Recién llegó de Miami. Un amigo mío ya tiene un taller. Me consiguió la moto. Le dije, vino ya preparada para que acá no tenga que hacer nada. Se terminó la moto y directo a la camioneta para ir a Brasil para la carrera. ¿Y probaste prácticamente allí nada más? ¿Aquí en Paraguay no? Estaba lloviendo, no, ni una vuelta a la manzana. En la pista, la pista fue la primera vez. En el viernes, con la pista un poco mojada. ¿Cuándo se viene lo que es la próxima carrera, Pedro? 16 de junio es la próxima fecha. ¿Ya la preparación de hoy en más, cómo será? Bueno, la verdad, la moto tenemos que sacarla un poquito más de potencia. Está en la recta, los muchachos me están sacando distancia y hay que recuperar la frenada y eso. Entonces, hay que trabajar en eso. Conseguir uno, idealmente unos 10 caballos de fuerza más para en la recta estar igual que los demás. ¿Cómo logras eso? Se toca el mapa del combustible y también posiblemente trabajo de motor leve. ¿Cómo te sentís al ser un paraguayo que nos representa de esta manera? Geniales, geniales. Y encima nos vamos fuera y son tres fechas ya del brasilero y en cada uno de los paraguayos trajo podio. Hasta ahora, tres de tres, vamos bien. Excelente, increíble. Y ustedes son los pioneros, con Eduardo López, Nicolás Agüero. Sí, sí, somos por el momento los únicos tres que compitieron afuera. ¿Fuemos un equipo? Nico y yo sí, Edu es equipo aparte. Él no compitió este fin de semana lastimosamente. ¿El objetivo principal ahora? Seguir, quedan seis fechas, o siete fechas del campeonato. Seguir enfrente, mejorar el ritmo, bajar un chiqui de peso, va a ayudar también. Y seguir peleando esta categoría este año a ver qué puesto podemos llegar en el campeonato. Aunque ya perdí dos fechas porque no estaba la moto. Entonces, en una no corrí, luego en la segunda corrí con mil. Y ahora recién moto nueva, ya para el año entero. Mira, acá aparezco en la tele un ratito. Sí, a ver, mostrarnos. Ahí, final de la recta, el segundo pelotón. Ahí, segunda vuelta recién de la carrera. Yo creo que en once todavía. Ahí, ese con los números blancos, ahí arriba. Ahora aparece. Y una pasada ahí para afuera, entre la izquierda y la derecha. Le metí la moto. Ahí está. Increíble, ahí está Pedro. Y contanos, ¿cómo haces en ese momento adrenalina pura para manejar la ansiedad? Bueno, antes de la carrera sí hay nervios. Todo el fin de sí, un poco de ansiedad, ¿verdad? Nervios. Antes de la carrera también. Cuando llega la grilla. Después está vuelta al calentamiento. Todo nervios. Pero una vez que empieza y llega a la primera curva, como que ya, chao, todo eso. Y concentración. ¿Cómo es, ponele, uno está detrás y dice, puedo avanzar, acelero un poco más. Y le pasas paso a paso. Y no es así, acelero más, porque todo el mundo está acelerando lo que puede. Entonces, más bien, ves donde tienes una línea mejor que él, donde aceleras un poquito antes que él. O en la recta usas el vacío para pasarle en la frenada, frenar más tarde. Así es. Vas calculando, ¿verdad? Vos te vas detrás y vas midiendo. Ah, mira, entra mal en esta curva. Yo entro mejor. Puedo pasarle por fuera, por dentro. Lo que sea. O aprovechando errores de otros siempre, ¿verdad? Si alguien se abre, le pasas. ¿El rival más duro que has enfrentado? Yo ya competí en el campeonato americano profesional y ahí contra futuros campeones mundiales. Y eso ya competí y es, obviamente, otro nivel, así los muchachos. Pedro, ¿qué consejo le dan a los jóvenes hoy en día? Muchos siguen también lo que es el deporte motor, en especial lo que es la moto. ¿Qué le podría decir? ¿Jóvenes que quieren competir? Sí. ¿O andar en moto? No, los que quieren competir. Bueno, sobre todo, calle o aunque sea una vuelta a la manzana, con casco siempre. Sí. Siempre es el, no, acá nomás me voy y se van sin casco y después pasa, después tragedia, ¿verdad? Pero, ¿y si alguien quiere entrar en el deporte? Lo más factible sería, esto ya es sobre la moto. Sí. Increíble, ¿no? Hay una levantadita de ruedas. Esta es la vuelta de calentamiento recién. Si se puede adelantar, genial. Sí. ¿Guau, a cuánto va, Pedro? Ahora tranquilo porque es la vuelta de calentamiento. Se da la vuelta entera y ahí recién se larga. ¿Se puede adelantar, chico? Sí, 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 sí. Vamos a ir viendo. Esto es calentamiento nada más. Calentamiento. La moto es mecánica. Sí, claro, claro. Se embrague y cambios. Acá, lo genial, se ve la velocidad, qué cambio y RPM. Así que, bien informado estamos. Wow, pero ¿cómo te sentías en ese momento pleno? Bueno, y antes de la carrera siempre ahí, ¿verdad? Como te dije, un chiqui de nervio, ¿verdad? Pero una vez que bajas la bandera verde, chao, ya nos pensamos en eso. Ya estás concentrado en hacer la línea perfecta, en frenar en tu punto de frenada lo más tarde posible. Y ser suave. Todo es suave. No... No puede ser bruto. Tiene que ser todo suave. Bueno, un poquito bruto algunas veces. ¿Cómo te di cuenta que este deporte era Bravo? Y yo compré mi... Bueno, tuve una moto a los seis años, una chiquitita. Me arreglaron. Y después me compré justamente una R6, igual que esta, pero 99. Mi primera moto en calle. Y después de seis meses, empecé a ver las carreras y dije, che, yo quiero probar eso. Tomé un curso a los 19 para obtener la licencia de carrera y empecé a competir a nivel campeonato amador de Florida. Un año amador, después un año experto. Y después logré irme al campeonato americano profesional. Contra así lo más grosso del país. Increíble. Primero entonces en Estados Unidos. Sí. Sí, allá empecé todo. Ahora sí, se forma la grilla y arranca. Ah, el terminado de calentamiento y ahora sí es la carrera oficial. Claro, claro. Ahora va a arrancar en breve. Todo el mundo llega a su posición. Ya el de la bandera roja. Cuando él sale es porque están todos listos. Y hay un semáforo rojo. Se prende rojo y después se apaga. Cuando se apaga arranca la carrera. Y van a ver el que está acá. El que larga acá enfrente a mí. Que es el actual campeón argentino de 600. Él mete la pata en la largada. Cuando se prendió el rojo ya se fue. Y él tenía que haber esperado. Entonces ya así. Igual terminó segundo sí que. Pero por la penalidad por largar mal le puso en quinto. Pero terminó tras mío. ¿Cuánto se le da penalización generalmente? No sé si fue cinco segundos de tiempo total de penalidad. Se tiene todo en cuenta de todos los detalles. Sí, hay todo un reglamento. Y ya saben cuál va a ser el testigo. Increíble. Mira, ahí va. Y mira, fíjate cómo se mueve antes. ¿Eh? Malo. Y mi largada no fue muy buena. Tengo que practicar eso. Primera vez largando con la moto. Increíble, ¿no? Tanto que uno casi me pasó por detrás. Está buenísimo. Sinceramente yo me animo a correr. Es un poco... Veo y sí. Es un chiqui loco, ¿no? Es para cualquiera, supongo. Ah, no, claro. Yo, por ejemplo, no voy a poder, ¿verdad? Es nada más. Está muy difícil. Se empieza, obviamente no se empieza acá. Se empieza, bueno, aunque yo empecé ahí. O sea, la bicicleta me animó. Pero para esto no está difícil. Pedro, decimos un poco, a ver, ¿cómo hacés vos, siendo que no tenés esta pista para entrenar todos los días? Vos estás en Paraguay y, sin embargo, obtenés el primer puesto. Contanos, ¿cuál es el secreto? Bueno, tengo muchos años de experiencia, ¿verdad? Empecé a los 19. Pero lo que más, así, no importa cuándo empezaste. Esto es una habilidad perecedera. Si no practicas, en serio, se te va, ¿verdad? Y lo que tenemos acá, en el kartódromo, la Asociación de Motovelocidad del Paraguay, la AMVP. Nosotros practicamos todos los martes y algunos sábados en la pista de karting con motos chicas. De 125cc, estamos por abrir una categoría de 150, que es bastante más rápido. Y, así, no sé si, mucha gente suena, dice, ah, no, ¿qué es lo que es ese motito? ¿Eso nos sirve? O no, o como quiere desmerecer, pero es la práctica. Cada vez que nos vamos a la pista, 50 vueltas, 60 vueltas, y como la moto es chica y no es rápida, la diferencia es en la curva. Entonces, vas al mango, así, empujas la delantera, deslizas todo, nos caemos, tocamos codos, tocamos rodillas, de todo pasa. Y eso es, esa es la práctica. Así, ¿sabes qué? Podemos hacer un experimento si te animás, vos que no sabes andar en moto. Vení con nosotros, en cuatro meses te tenemos tocando rodillas y peleando con los muchachos. En cuatro meses, ¿en serio? Vamos a anotarnos, entonces. Sí. En directo, ya nos anotamos. Vamos a hacer un showcito allá en la pista, así que eres, sin problema. Sí, vamos a ir anotando ya para lo que vas a hacer. Para saber un poquito más, para compenetrarnos, un poco más lo que es el deporte motor, y vivir un poco lo que es la adrenalina, que vamos a observar. Y bueno, Pedro, algo más ya para agregar, algún detalle. Y no, siempre las carreras son televisadas en vivo en el canal YouTube de Superbike Brasil. En el Instagram, PedroValienteSBK. Ahí siempre voy a, tiro un poco antes de la carrera el link para que la gente pueda entrar y mirar en vivo la carrera. Esta fue, en especial, bastante emocionante. Fue muy genial. A ver, Pedro, tenemos muchos seguidores. Contarles, ¿cómo pueden hacer para seguirte, para estar día a día y saber un poco más? Y en Instagram, arroba PedroValienteSBK, que sería Superbike. Y, bueno, subí este video al canal YouTube que hice recién. Se puede ver en la, entero. Increíble. Y no sé qué más puedo decir. Gracias, Pedro. Gracias, sinceramente. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos, Pedro, por venir hasta acá, por tu tiempo, por lo que nos dedicaste. También hablar un poquitito de lo que es este lindo deporte motor. Y que nos llevaste a la emoción hasta aquí, hasta los televidentes también tuvieron que entender un poquitito lo que es correr. Y un paraguayo que está triunfando. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, con esto entonces estuvimos con Pedro Valiente. Yo te invito a que sigas en la pausa porque en breve ya retornamos con más información en Paraguay Noticias. Gracias. 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 Gracias.